Yo sé que a veces soy de lo peor Que hago cosas malas sin razón Y no te gusta que sea el bufón Ay corazón, yo he dado mi alegría por tu amor Me como tu sonrisa cuando sale el sol Y muero cuando van las seis y solo estoy Princesa, me llenas cuando me miras Y dices, te quiero, te espero No sé qué haría si ya no te tengo El tiempo ha pasado entre los dos Y es que seguimos siendo iguales Seguimos inseparables Y qué más da si no puedo ocultar Tanta felicidad Princesa, me llenas cuando me miras Y dices, te quiero, te espero No sé qué haría si ya no te tengo Tan cerca para abrazarte fuerte Mi cabeza, te llevo No olvides siempre Cuidaré tus sueños